La lactancia y también del embarazo es el momento en el que las mujeres aceptan que cuidan más su salud. Por eso Carol acude periódicamente a sus revisiones médicas, tras un mes de dar a luz. Como por ejemplo, ahorita tuve estudios de sangre y unos exámenes de orina para ver cómo voy después de que di a luz. En general, ¿cómo llevas un buen cuidado de tu salud? Pues comiendo bien, desayunando. Entre las revisiones médicas que toda mujer debe hacer, destacan una prueba analítica, que es un examen rutinario de sangre que permite obtener información general de nuestro estado de salud. También una revisión ginecológica que consiste en un examen abdominal y pélvico, la exploración de las mamas y el papanicolao. La mamografía para la detección precoz de cáncer de mama. Y también debe de considerar una revisión ocular periódica con mayor frecuencia, pues después de los 40 años comienza a manifestarse la vista cansada. Además, hay que llevar a cabo una revisión dental al menos una vez al año. A pesar de ello, muchas mujeres insisten en que una buena alimentación siempre es la clave para no sentirse mal. Pues de todo, frutas, verduras, leguminosas, leche, queso, sí, sí, carnes, todo. ¿Y medicamentos o algo, grietas que tengan? No, por ahorita no. ¿Ahorita? No, 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 de ninguna, de ninguna enfermedad, gracias a Dios. ¿Y cómo le hace? ¿Cuál es su secreto? Pues mira, yo igual, o sea, las medidas de higiene, lavarse las manos, no tomar tanto refresco, comer verduras, ahora sí como los chiquitos, frutas y verduras para que no nos enfermemos y eso. ¿Tiene revisiones periódicas, preventivas o solamente se cuida? No, no, no me cuido, la verdad, o sea, no, no, gracias a Dios no, no, no tengo necesidad del doctor, a menos que de veras me sienta yo mal, pero por lo regular no. Las causas de muerte entre las mujeres son muy variadas y dependen de la edad. Las niñas pierden la vida principalmente por malformaciones congénitas, pero también por accidentes, la influenza y neumonía. A mayor edad, las muertes de mujeres destacan por accidentes, suicidios, malformaciones y homicidios, las enfermedades del corazón, el COVID-19, los tumores y la diabetes. El Día Internacional de la Salud para las Mujeres se celebra el 28 de mayo de cada año, con el objetivo de denunciar y hacer frente a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las mujeres en todo el mundo, y que muchas de ellas terminan con un triste final, como es el caso de la mortalidad materna, entre otras. En las imágenes, Aurelio Martínez, CED Noticias, Miriam Espinosa.